En esta ocasión tenemos la posibilidad de hablar con Javier, el subcoordinador de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios. Este abandono me puede matar en nuestra localidad y hemos querido hablar con él para que nos cuente cómo está la situación en el Centro Penitenciario Alicante II, que está ubicado en el término municipal de Villena en estos mismos momentos, porque ya saben que hemos tenido varias noticias en torno al centro y además poco favorables. Esto hay que decirlo. Vamos a escuchar a Javier. Javier, buenas tardes, cuéntanos. La situación en estos momentos está relativamente tranquila, con la indignación por parte de todos los trabajadores a consecuencia de la criminalización que hemos sufrido, pero estamos a la espera de que se sigan depurando responsabilidades, se sigan investigando, porque tenemos bastante claro que es muy difícil que una maniobra y una trama de tal calado con la repercusión mediática, con el apoyo mediático que ha tenido, etcétera, etcétera, no puede elaborarse, idearse y llevarse a cabo por una sola persona, más y menos por una persona que llevaba aquí escasos meses y que no tenía la capacidad todavía suficiente, ni el conocimiento, ni los contactos suficientes como para llevar a cabo una campaña de tal magnitud como esa. Además, esta es una prisión que se caracteriza porque el director es una persona que trata de supervisar cualquier movimiento que se produzca en el interior, por nimio que sea, y parece difícil pensar que él no estuviese al tanto, tuviese conocimiento o supiese algo al respecto. Con lo cual, estamos a la espera de que se siga investigando y se aclare la situación y se llegue hasta el final. Oye, Javier, ¿qué es lo que pasa en este centro? ¿Qué deficiencias hay? Lo que pasa en este centro es el fruto, el resultado de la política que desde hace un tiempo esta parte se está llevando a cabo por parte de instituciones penitenciarias de Madrid. La política que ahora en los medios se está llamando del buenismo y que consiste en no incomodar, en no presionar, en no hacer que los internos tengan que cumplir normas algunas con el único objetivo de que no se produzcan altercados, incidentes en el interior, que puedan tener repercusión mediática y que puedan hacer peligrar el sillón de los políticos, que se rige por el principio cortoplacista y les dé igual las consecuencias que esta política pueda tener. Todo eso implica, obviamente, para que los internos no estén incómodos en absoluto, eso implica quitarnos a nosotros, despojarnos de cualquier capacidad de actuación, de cualquier capacidad de hacer cumplir unas normas de seguridad en el interior de los centros, etcétera. Y lo que ha pasado aquí es consecuencia y fruto y resultado de todo eso, que ahora se estarán aumentando potencialmente en la entrada de artículos prohibidos, que en este caso se ha podido detectar esta entrada, pero habrá y va a seguir habiendo muchos más que de los que no tengamos noticias. Y el peligro que esto supone no abarca solo al interior de las prisiones, como mucha gente cree, sino también a la sociedad, porque los internos que están aquí llega un momento en que salen a la calle y si aquí aprenden que una actitud negativa no tiene consecuencia o repercusión alguna, pues cuando salgan al exterior van a hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, todos aquellos que están al otro lado de las prisiones pensando que están seguros, tienen que tener claro que no lo están. Y un ejemplo de esta política de no incomodar, os lo voy a contar y aunque parezca surrealista, es completamente real. Es que a un compañero hace escasamente dos meses, en una prisión de las caditanas, pues, bueno, cachearon a un interno calificado como peligroso y en la celda encontraron multitud de objetos prohibidos, teléfonos, pendrides, etcétera. Bueno, pues el interno, que estaba presenciando el cacheo en la puerta de la celda, como conoce la película y como está la situación, porque Zorro Viejo, pues, se dirigió al defensor del pueblo y el defensor del pueblo le amparó diciendo que se le había ocasionado un trato degradante por tenerlo de pie mientras se practicaba el cacheo de la celda. Instituciones penitenciarias, obviamente, se hizo eco con todas sus ganas de este oficio del defensor del pueblo y le ha abierto el pediente disciplinario al compañero por trato degradante, porque el interno estuvo de pie presenciando el cacheo de la celda. Es increíble, pero os aseguro que es cierto. Entonces, esto es un ejemplo más de la poca capacidad de actuación que tenemos y de la cantidad de medidas normativas, administrativas, disciplinarias que están implementando para evitar que podamos hacer nuestro trabajo. Con lo cual, la moraleja que nos llevamos los funcionarios es que cuanto menos hagas es mejor porque vas a tener problemas y la consecuencia de eso, pues, es lo que está pasando. La entrada de artículos prohibidos que está aumentando de una manera considerable y que va a seguir aumentando como esto no cambie. Últimamente hemos hablado varias veces del centro. En primer lugar, sobre todo por la sorpresa que produjo el tema de la subdirectora y posteriormente también por el hecho de que se había desarticulado una red mafiosa que producía, pues, en el interior amenazas a través de móviles que están prohibidos y también diferentes situaciones en las que, bueno, pues uno se queda perplejo, ¿no? Bien, ¿en qué estáis trabajando ahora? Bueno, ahora en lo que se está trabajando desde la aparición de toda esta trama de móviles, chats, bifums, etcétera, es en seguir desarticulando lo máximo posible, interceptando el mayor número de artículos prohibidos que hayan podido tener entrada en el centro y desde esta semana y anterior se siguen practicando cacheos prácticamente a diario. Obviamente los internos ya están advertidos y habrán hecho desaparecer multitud de los artículos que tuviesen en el interior. Aún así todavía se están interceptando algunas cosas. Ayer mismo pues se hizo un cacheo, en fin, y se sigue en ello intentando sacar fuera todo lo que pueda haber entrado, aunque repito que ahora ya es difícil porque, bueno, los internos en el momento que la trama salió a la luz, ellos no son tontos y saben lo que tienen que hacer con todo lo que puedan tener para que no se les descubra. Desde la Asociación de Trabajadores Penitenciarios, tu abandono me puede matar, habéis venido reivindicando pues muchas deficiencias y que además se cubran muchas necesidades, ojo, en cuanto a materia y en cuanto a personal, ¿cómo estáis? En cuanto a lo que reclamamos, pues son medidas materiales, personales y legales. Como medidas materiales, pues simplemente indicar que solicitamos la equiparación económica con comunidades como Cataluña, como el Paipasco, porque lo que no tiene sentido es que haciendo un mismo trabajo dentro de un territorio nacional, por el simple hecho de estar territorialmente en un sitio y en otro, se cobre más o menos cuando el trabajo es el mismo. Esto además incumple una Directiva Europea de Igualdad y por lo tanto solicitamos esos medios económicos que tienen otros funcionarios de otras comunidades que nosotros no tenemos, que pueden abarcar pues en una escala básica de entrada a una diferencia de 400 euros que va ascendiendo a medida que asciendes en la escala jerárquica. Además hay que recordar que somos el único colectivo que no hemos tenido ninguna actualización salarial desde hace ya 15 años. En cuanto a los medios personales, pues indicar que hace falta más plantilla porque no se reponen ni siquiera las jubilaciones y las bajas excedencias que se están produciendo y como una radio indicar simplemente que, bueno, en un módulo de vigilancia donde puede haber una media de 100 internos, puede haber dos funcionarios o tres con suerte, con lo cual es imposible poder hacer tu trabajo con ese contingente. ¿Como medidas legales? Pues muchísimas. Mira, en primer lugar indicar que no se nos provee de formación ninguna, entonces tú aquí tienes que hacer de bombero, tienes que hacer de policía al reducir a un interno, tienes que hacer de psicólogo al escucharlo, tienes que tratar con enfermos mentales, etcétera, y no tenemos formación alguna para ello. También necesitamos que se actualice la legislación puesto que los tiempos han cambiado, la tecnología avanza mucho y nos seguimos moviendo en medios de hace décadas. Sería muy importante, por ejemplo, la autorización de pistolas Tarser para reducir a internos en casos graves porque además está demostrado que es mucho más limpio y menos dañino para todas las partes, menos lesivos, el hecho de una pistola Tarser que en la gran mayoría de las ocasiones con la simple presencia disresoria atenúa las situaciones o las resuelve. O si no se quiere una pistola Tarser, la contratación o de equipo de intervención de personas especialmente preparadas para intervenir en reducir a internos en España en espacios reducidos como pasa aquí en el interior de las prisiones. También es muy importante que tengamos un sector propio dentro de la G, no pertenecer a la G, a la mesa general como estamos ahora mismo, puesto que tenemos un trabajo que creo que no hay otro que tenga tantas especificidades como el nuestro, cuando hay sectores muchísimo menos específicos como Justicia que tienen un sector propio y nosotros no lo tenemos. Y también solicitamos horarios condensados para el personal de oficina, el personal no sujeta a turnicidad, puesto que las prisiones están muy alejadas de las ciudades, se pierde mucho tiempo en desplazamientos y sería muy conveniente que tal y como se está haciendo en alguna de las prisiones, aquí se adoptase un horario del dos y medio por semana con el fin de que los trabajadores pudiesen tener derecho al descanso después de hacer su trabajo. También reclamamos, hay un tema bastante importante que es muy preocupante, el de la sanidad penitenciaria, ya que las prisiones se están quedando sin médicos, los facultativos no quieren venir aquí por las malas condiciones que tienen, porque sufren muchas amenazas, sufren muchas denuncias, las prisiones están alejadas, etcétera. Y es mucho más rentable y más coloso irse a la sanidad penitenciaria de las comunidades autónomas. Y hasta respecto hay que decir que se está incumpliendo el prometido traspaso de hace décadas, el traspaso de la sanidad penitenciaria de las comunidades autónomas que no se ha llevado a cabo y que posiblemente podría solventar este problema. Y por último pedimos una dignificación y reconocimiento social de nuestra profesión que es una obligación ética y deontológica por parte de instituciones penitenciarias y que más que hacer eso, tal y como lo han hecho como en el resto de colectivos del Ministerio de Interior como la Policía, la Guardia Civil, etcétera, están haciendo todo lo contrario. Están haciendo una campaña de criminalización del colectivo y lo que pedimos es que signifique y se reconozca el trabajo que hacemos que os aseguro desde aquí dentro, aunque mucha gente no lo sepa, que es muy complicado, muy difícil y no se sabe más porque se trabaja intramuros. Pero por eso estamos trabajando para que la sociedad sepa lo que está pasando dentro de la expresión. Y no sé si te gustaría destacar algo más para concluir. Déjame terminar mandando un fuerte abrazo a los tres compañeros expedientados por toda esta trama, dos de ellos con suspensión de empleo y sueldo. Un abrazo desde aquí. Pues Javier, un saludo desde Cope Villena MQR, mucho ánimo. Y nosotros como medio de comunicación también estaremos a expensas de todo cuanto vaya aconteciendo. Gracias por habernos atendido y muy buenas tardes.